¿Qué es la documentación? La cédula verde, bueno, entre todas esas documentaciones, ¿hubo alguna falta entre hoy y entre ayer, perdón, y en este momento? Sí, en el día de ayer tuvimos tres secuestros, dos camionetas, un Chevrolet Corsa, y ahora tenemos dos vehículos demorados, los que llevamos con varias actas de infracción. Bien, falta de, ¿de qué documentación? Seguro, más que nada, y licencia. Bien, esto va a continuar durante la tarde, la noche, y seguramente, bueno, sorpresivamente para aquellos que nos esperen, quizás en este fin de semana. Sí, como vos decís, nosotros vamos a continuar en lo que resta del fin de semana, y contando con el apoyo de la seccional primera. Así que sí, vamos a seguir con los controles, más que nada queremos ver si podemos controlar el tema de la noche. Bien, ¿alcoholemia? Sí, alcoholemia sí lo vamos a hacer.